Muy buenas a todos, soy Alve y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos Bien, ha salido una noticia en la cual está relacionado con el Crash Bandicoot Y básicamente los derechos de sacar un juego, es decir, los derechos de su nombre Básicamente los tiene Activision y básicamente los han dado un aviso Es decir, básicamente deberían, por medio de una ley de las patentes que hay en Estados Unidos Si no le das uso directamente a la marca, es decir, durante un determinado tiempo Pueden romper el contrato y básicamente ponerlo a la venta para que otra desarrolladora compre la marca Y lance juegos o merchandising con el nombre del personaje Y básicamente esto es lo que le estaría pasando a Activision En el cual les han dado una visión que tienen que presentar los movimientos que ha tenido la franquicia Es decir, los juegos que han lanzado y básicamente para mostrar la actividad Y si no, pues romperían el contrato en datos técnicos No técnicos, perdón Y se la pondrían a la venta Básicamente Activision ha comprado Ha sacado dos juegos Bueno, cuatro juegos Creo tres de Playstation 2 Uno que fue el Action Park Crash Bandicoot Y básicamente nada más El último creo que fue para Nintendo 3DS Perdón Nintendo Wii y demás plataformas de la anterior generación Y básicamente es un poco así Anteriormente la franquicia la tenían Universal Vivendi Universal, perdón Y básicamente ahí queda la cosa Es decir, pero como planes tienen hasta Tienen planear lanzar un juego O básicamente tener algo para el año 2021 Un poco lejano Es decir, para lanzar un Crash Bandicoot Por otro lado se arriesgan a perder la marca Si no lanzan un juego ya Es decir, y no tanto a largo plazo Y básicamente para quien quiera hacer memoria sobre Crash Bandicoot El juego se lanzó por primera vez en Playstation 1 Mediante la desarrolladora de un charter Que fue Naughty Dogs Que lanzó los dos primeros de carreras Y dos que se llamaban Bass Y N-Trans Los demás fueron de motos y de coches Luego ya lo cogieron las desarrolladoras que he comentado antes Y nada más Aquí llega la noticia Un saludo y hasta luego